Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos nada más y nada menos que en el lunes saludable del día 8 de febrero de 2021. Muy cerca se encuentra el día 14 de febrero, que se celebra el día de San Valentín, el día del amor y la amistad. Contaros como curiosidad que el día de San Valentín tiene su origen en el siglo III en Roma y es en honor a San Valentín que veló y luchó por el amor, por ese sentimiento. Dicen y es la fuerza más poderosa que posee el mundo. Se celebra ese día como muy puntual para realzarlo todavía más, porque está presente una fuerza inamovible que está en los 365 días de cada año. El amor realmente si viene del corazón no se puede comprar. Su valor es incalculable, porque no habría ni hay dinero para poder comprarlo. Hoy vamos a tratar el tema de la gestión de las emociones. En primer lugar, ¿qué es una emoción? Una emoción es el estado afectivo ante una situación concreta. Hay tres componentes fundamentales en una emoción. El componente físico, el componente cognitivo y el componente conductual. Elemento físico, voy a poner un ejemplo y en ese ejemplo vamos a analizar esos tres componentes. El físico, imaginaos una situación actual. Esta mañana he hecho una videoconferencia con mi hermano. En época de COVID y en cualquier etapa es muy importante sentir que estamos acompañados en cada momento de nuestro día. Ahora, en esta etapa tan dura que nos está tocando vivir, como es la pandemia, gracias a las tecnologías, hay medios, como ellas, como por ejemplo una videollamada, para poder visualizar a nuestros familiares. Entonces, ese ejemplo de mi hermano en una videollamada. Y ahora, ¿cómo me he sentido yo a nivel físico? ¿Cómo se ha manifestado mi cuerpo? Pues yo he identificado en esa imagen, Alberto, que el corazón me latía con más rapidez que normalmente. A nivel cognitivo, a nivel cognitivo, del nivel del conocimiento. ¿Qué se ha pasado por mi mente? Pues se pasaron muchísimos pensamientos. No puedo, ahora mismo, establecer un contacto físico contigo. No puedo darte un abrazo. Pero sí que en este momento y haciendo esta videollamada, te digo que no te olvido. Y que aunque no te pueda tocar, te siento. Y ahora, a nivel conductual, ¿cómo me he comportado? Pues en ese momento, fijaros, he llorado de la alegría y también me he reído, recordando anécdotas de nuestro caminar juntos. Ya sabéis, tres componentes, cognitivo, conductual y físico. Ahora bien, hay seis emociones básicas. Lo importante es identificarlas en el momento y ponerle nombre y ser fieles a ellas. Si tenemos necesidad de manifestar una emoción, en ese momento es muy importante que la exterioricemos. Seis emociones. Empezamos con la primera. Antes de nada, voy a deciros un recurso muy importante en el mundo de las emociones, que son los músculos que tenemos en la cara. Aproximadamente son 42. Nos facilitan el expresar las emociones. Porque fijaros, hay momentos en la vida en los que es muy difícil el comunicar de palabra. Y ellos nos ayudan a través de esos movimientos. El primero que voy a nombraros es el miedo. Voy a pedir que cada uno de vosotros y vosotras, que os estoy viendo ahí muy atentos, a través de la parte facial, hagamos una escena de miedo. El miedo es adelanta, es una emoción que nos adelanta ese pánico ante algo que se nos presenta. ¿Cómo podríamos nosotros con nuestra cara, con nuestros movimientos, expresar y poner un ejemplo de miedo? El miedo. El miedo puede llegar a bloquear. Y llega a bloquear. Hay que intentar transformar el miedo en respeto. Miedo. Nos vamos con la ira. Esa rabia ante situaciones que con una olla avapora esa várvula que se para y al final explota la olla. La ira. Vamos a hacer esa expresión de la ira. Canalizándola. Muy bien ese caballero. Esto nos está sirviendo también para exteriorizar y saber esas emociones que podemos encontrarnos y que nos encontramos. A lo largo de cada momento que nos toca atravesar en esta aventura de la vida en cuerpo y alma. La ira. Nos vamos con la alegría. Ese momento de satisfacción, ese estado afectivo en el que todo nuestro cuerpo intenta intenta estar en armonia. La alegría. Ahora nos vamos. Llevamos el miedo, la ira, la alegría. Nos vamos con la tristeza. pena que también tenemos que exteriorizar y permitirnos el estar tristes. pasamos a la sorpresa. Ese estado afectivo de impacto. Sorpresa. y el siguiente estado básico de las emociones sería el asco, ese rechazo ante algo. Asco. Muy bien, esa señora. Asco. Ya hemos definido y hemos puesto ejemplos de los seis estados básicos de la emoción. miedo, ira, alegría, tristeza, sorpresa y asco. Vamos a tratar también un concepto muy importante en nuestro caminar que es la inteligencia emocional. Es una forma de interactuar con el mundo. tenemos presente que tiene muy en este momento tiene muy a la vista los sentimientos. Es esa capacidad de sacarle el máximo rendimiento y el máximo partido a las cualidades que cada uno tenemos. Imaginaros, pues yo tengo una cualidad para la música. Otro día, pues yo tengo una cualidad muy especial para cuidar las plantas. Por ejemplo, siempre hay que tener en cuenta la inteligencia emocional. Ya sabéis, cada persona es un mundo, somos únicos y aportamos enriquecemos el día a día a nosotros mismos y a los que nos rodean. Así que yo os animo y os invito a que cada uno piense e identifique también esas cualidades que tenéis. la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Es el autoconcepto que cada uno tenemos de nosotros mismos. Yo hoy os quiero lanzar una dinámica por si os apetece que esa señora ya se ha puesto en pie para hacerla. Es mirarnos al espejo cada día y decirnos nuestro nombre yo soy Leonor y así está bien. Es vernos lo mejor que podamos vernos porque esa persona que está ahí frente al espejo soy yo y así está bien. voy a terminar este lunes saludable del día 8 de febrero de 2021 con una frase de uno de los científicos más importantes del siglo XIX como es Albert Einstein en una entrevista que le hicieron le preguntaron señor Einstein usted se le dieron a elegir entre el amor y el mundo con qué se quedaría muy sencillo de responder dijo Einstein yo sin dudar luego yo me quedaría con el amor porque si me quedo con el mundo pierdo el amor pero es que si me quedo con el amor conquisto el mundo que tengáis muy buen día que tengáis muy buen día que tengáis muy buen día con el amor que tengáis muy buen día